La algecireña Jennifer Gutiérrez, la recién elegida mejor jugadora de la Liga Guerreras Iberdrola de la temporada 2019-2020, ya entrena en casa en el ciudad de Algeciras en solitario como toma de contacto con la pista gracias a las gestiones que han permitido que el Ayuntamiento de Algeciras, a través de su delegación de deportes, haya dado todas las facilidades a esta deportista de élite. La extremo algecireña dice conocer a personas maravillosas que le han permitido pisar la pista de su ciudad antes de marcharse hasta Dortmund. Sí, totalmente, tengo la suerte de conocer a personas maravillosas, me puse en contacto con Pedro Soria, el presidente del club Balomano Ciudad de Algeciras, y directamente me llamó Javier, que necesitaba los días, las horas, que él lo disponía todo, y nada, presentando los papeles, pues como bien dice el deportista de alto nivel, pues sin problema me han dejado usar las instalaciones, que es lo que ahora mismo nos hacen falta los deportistas para poder estar en las mejores condiciones. Jennifer Gutiérrez, que logró la medalla de plata en el Mundial, militará la próxima temporada en el Borussia Dortmund alemán. La deportista creada en el ciudad de Algeciras sueña ahora con cotas más altas del panorama internacional. Jugar Champions y no se sabe qué más retos le esperan a esta gran deportista y mejor persona. Bueno, principalmente pues adaptarme lo antes posible, de irme a otro país a jugar, a otro balonmano, volver con las guerreras, que me hace muchísima ilusión estar con ellas y disfrutar de un nuevo campeonato de Europa que tenemos en diciembre. Y bueno, pues la oportunidad de jugar por primera vez Champions League en fase de grupo, creo que es un sueño cumplido.